Bueno, buenos días, bonjour Estoy aquí tomándome mi tostadita de mermelada de higos de la Provence Es que me he levantado mucho más animado de lo que he estado ayer Ayer fue un día un poco así gris, como el cielo Bueno, esta noche ha llovido Pero ha parado en cuanto ha empezado a aclarer Bueno, aclarer, no sé si ni qué hora será Este es un sitio precioso Por la noche ayer había aquí luciérnagas Que la he visto alguna vez en mi vida, pero vamos mismo Y el caso es que me moví un poco y no encontré en otro sitio Pero aquí, justo por aquí Luego el cisne, que vino por la noche Estaba echándole de comer Un sitio muy agradable Lo que no sé es cómo va a seguir el día Si va a llover Así que yo me he levantado tranquilamente Para desayunar He ido a por agua Encima que al lado hay una fuente Me voy a ir al lado A otro lado del lado Porque me apeteció un montón un cafetico Y tenía el agua justa O para pegarle un trago O para tomarme un café Y el problema es que si me tomo el café Me apetece pegarle el trago de agua Y si le pego el trago de agua solo Me apetece un café Porque se queda un poco solo El trago de agua Así que he salido andando Y me pregunto a una chica Que iba por ahí paseando al perro Y me lo explico Y ya está 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 Bueno en fin Pues esto parece que lo hacen los captores ¿Cómo se pone ahí? No bueno si mire Si se ve ahí Dice que es muy típico aquí en la Dugans De captores Pero no sé si se ve el tronco ese Por aquí Todo comido Así en forma de punta Hasta que lo han tirado Y todos los que han tirado Aquí se ve ahí Y aquí se ve donde se ve el tronco espalza No sabía si quedarme aquí o seguí, porque estaba chispeando y tal, pero bueno, he pensado que hace un día formidable para pedalear, hace fresquete y todo, pues voy con la chaqueta. Pero el caso es que había cogido un poco la bici así para ver un poco el parque y estaba ahí sentado y estaba con la decisión de me acerco aunque sea ya una mesa y no sé, me pongo más cómodo y a todo eso pues he seguido pedaleando y ya está. Así que a ver qué tal se da el día, si va a llover al final o no va a llover, así que las nubes van hacia donde yo voy, así que todos juntos para allá. Bueno y también una de las causas por las que no sabía si quedarme o seguir es porque al final he conseguido contactar con la familia esta que he conocido el primer día y me han dicho que hasta mañana por la tarde no puede estar ahí o no sé qué historia y me ha dicho que tardó un día en llegar, así que lo que voy a hacer es hacer mediodía hoy y mediodía mañana. Hay un montón de sitios así, estatuas de la Segunda Guerra Mundial. En África Norte dicen, Algeria, Túnez y Marruecos, el 52 y el 62, o sea que es de varios, Martín Marcel, muerto por la Francia, 1951, qué chulo que se ve así el paisaje este, que es la montaña que está por allá atrás, que he visto que tiene aquí protección de la Unesco o no sé qué, a veces se ve muy chulo, ahora me acercaré. Esta estatua está muy bonita. No te hagas un plan de foro. No te hagas un plan de foro. No te hagas un plan de foro. No te hagas un plan de lo que te hagas. Un plan de parao. Total es la montaña que está traslada a dicha humana. Un plan de alineador. Si, pues yo lo he hecho que es el paisaje, así que está escondiendo yo, Vamos a ver. Esto es lo protegido por la UNESCO, una pasada. Una cosa que puede ser interesante es un lugar de Penitience, no se que será, ni si se da mucha cuesta, se ve una cuesta muy gorda, no se si dejar la bici aquí a su mano, es que no tengo nada. Intento fallido, no pasa nada, vamos a bajar. ¿Qué? 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 Como siempre Aparece Mis mesitas Y encima en un sitio muy chulo Como pensaba que no se iba a ver bien Las colas de memes se llaman Me parece De tal manera había unos carteles ahí Para informarme Ya que estoy aquí Ya he visto que se llaman los Penitentes de mes Que se ve que hay varios En otro pueblo o por aquí Y esto es como un aluvio No sé si es No me acuerdo qué río La verdad Pero bueno, que es un paraje De estos protegidos, sensibles Le llaman aquí Y la verdad es que Estaba viendo bien Y me recordaba Todo el tema este Este del arte incomprendido Prehistórico Este del que hablan De Montserrat Y todo eso Y que al final Nosotros lo vemos como algo natural Y muy probablemente Haya sido modificado Por el hombre De una manera artística Y milenaria Pero bueno Por una cosa o por otra Son muy bonitos Y lo que pone Según las teorías oficiales Que esto es parte de Como Los sedimentos O el aluvión Que dejó los Alpes Cuando surgieron Y luego pues Se ha ido irrosionando Con el tiempo Y ha dejado Cada uno que se quede Con la opinión Que quiera En materia Auténtico salchichón Con hierbas provenzales Un montón Valgo bueno Un tomatito franceso Que ahora no me sabe A hierbas provenzales Que ahora no me sabe Un paso de sitio Los penitentes Eso es lo que me ha recordado Lo del arte ese Incomprendido Eso lo habla de Liceo López De YouTube Y la cuestión es Que seguro que se verán ahí Rostros o se verán algo Cuestión de buscar la perspectiva Correcta Mirad donde he llegado Me acabo de pasar a peler Notre Dame Se me ha caído la bici Ahí atrás Me ha puesto ahí súper gorda Y me ha puesto a empujarla Y se me ha caído para el lado Mucho pulvo Mucho pulvo Me he parado aquí en unos cartelitos Informativos Está muy chulo lo que dice Pero Que aquí hubo una ciudad Milenaria La Burguet Se llama Que era un puerto fluvial Incluso Incluso utilizaban A veces el viento del sur Pero otras veces Mira Empujaban ahí los barcos Río arriba Y bueno Y bueno Y aquí también Interesante Que Focalcaire Y Lotte Provence Que le llaman La 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 pequeña Pompeya No La Pompeya Provencial Provencial Que la Poco vence Se ve Una crecida Gordísima En el siglo XIX Que arrasó Con la ciudad De este Y bueno Mira que bonito Lo que he encontrado Aquello se llama La colina De la capilla De San De San Juan Y mira Se ve una capilla Por ahí Como se ve Por ahí Todo chula Y yo voy a ¿Cómo se llama esto? Bolones Que hay unos castillos Por ahí Y bueno Lo que voy pasando Es por el río Durance De Durance Que se ve que es un río Importante Por aquí De la zona De la Hot Poppins Y también he visto Que he entrado A otro parque natural Uno de tantos De todos los que paso Y este ya Es el parque natural De los altos alpes O de la alta provenza De los alpes Algo así Ah mira Ah mira Dice El geoparque De la región Dice que es El primer Geoparque del mundo Reconocido por la UNESCO Que chulo Que ha dado el tema ese Que hemos visto antes De Pues de eso De los Ya no me acuerdo Ni como se llamaba El periñado O no sé qué Bye 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 Vámonos ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ahora voy siguiendo mis marcas blancas y rojas, que me dan muy buena confianza, la verdad. Y he escuchado a uno ahí hablando español, ¡qué fuerte! Después de un montón de días que no he escuchado a nadie hablando mi idioma y... Pero estaba cagando, desentoso, muerto. Y yo no le voy a decir nada. No voy a hacer que la tome conmigo. Y el caso es que esta mañana también me ha pasado en el supermercado. Estaba escuchando a dos así hablan español, pero no iban de muy buen rollo, yo que sé. Estaban como cabreados. Y luego hablándole a la dependiente ahí le dice... ¡Dos! ¡Pam! ¡Pam! ¡Como 20! Y digo, madre mía, este se esfuerza poco. Un momento, porque he visto que la senda indica por aquí. Pero vamos, no sé cómo está esto. Es que es un lío las marcas, al final. A veces te ponen ahí la flecha para la derecha... Y no es para la derecha, es como recto, así, un poco raro. Y este camino, pues mira, se ve rarísimo. Bueno, dice que Napoleón pasó por aquí. Sí, y si pasó Napoleón a su ejército... Bueno. Ahí está. Bueno,ذه es muy bien. No espero no pinchar Las marcas del GR van por ahí GR406 Quiero ver A ver como luego no tenga salida esto Me cago en 10 Es una mierda Hay que cruzar el río Yo con la bici no cruzo el río Andando sí, fácil Joder, vuelta para atrás Así que ponía algo ahí en un cartelillo Habla de lo de Napoleón Algo de que las riadas se habían cargado el río Aunque no sabía si es que no había que pasar con lluvia No lo sé Pero bueno, ya me he enterado Claramente No sé